las bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo este maravilloso momento de luz en el cual realmente aprenderemos a hacer el cash out de 10 dólares desde la página de eSense eSense nos permite retirar como ven en pantalla la confirmación de que deseamos retirar una tarjeta amazon gift card de 10 dólares nos invita a confirmar sencillamente que el saldo que está que hemos ganado bien sea producto de los afiliados o de rellenar algún tipo de cuesta lo podemos retirar una vía expedita realmente sencillamente al hacer clic en confirma nos dice ahí estás a punto de retirar se dice que ellos aproximadamente se tardan de 2 a 3 días hábiles para entregar lo que es el premio vía correo electrónico hay que estar muy pendiente amigas amigos lo que es el correo electrónico recuerden amigas amigos cada día perseverar desde la luz de sus corazones para recibir muchos premios para su vida este fue lo que fue la presentación cash out recuerden que estoy para apoyarlos desde mi y y